...día. Realmente están haciendo aquí un verdadero complejo cívico, si se quiere, porque incluye desde un Zoom, ¿qué otras obras? Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Sí, hoy estamos acá más que nada para mostrar este trabajo que estamos haciendo con la organización, gestionado por el MTE, y como siempre decimos, siempre las obras que se gestionan de parte de la organización son para mejorar nuestra calidad de vida, más que nada para los que más lo necesitamos, los que vivimos en los barrios populares, que, bueno, por lo general somos los más marginados de este tipo de derechos, y bueno, hoy se logró que esta obra comience, que es una obra que hoy estamos muy orgullosos de todas las obras que hacemos, pero realmente esta es una obra muy grande. ¿Qué comprende? Contanos un poquitito en detalle. Bueno, lo que se está construyendo es un galpón de acopio para forrajes y una sala de faena, eso era como lo principal, pero además se está construyendo un centro comunitario con consultorios médicos, y bueno, y esto que se ve acá es la Casa del Sereno, que también se está haciendo una casa muy cómoda para que el Sereno o la Serena puedan estar cómodos acá cuidando también de las obras, y bueno, ahí mis compañeros que son los que están más en obra y demás pueden contar más detalles sobre esta gestión. Bueno, Paula Herrera, otra de las referentes, en tu caso sabemos que estás enfocada en el ámbito rural, que han hecho alguna vez trabajos comunitarios allí en Riconana, a WorkPan, pero acá cuando hablan de un galpón de acopio, estamos hablando de productores. Hola, buen día, sí, es un logro y una alegría hoy poder compartir con ustedes esto que se vino trabajando hace mucho tiempo. Sí, como decía, nosotros trabajamos en las zonas rurales, soy una de las referentes rurales, de solo no Rinconadas, sino también otros parajes aledaños, y para nosotros es un logro hoy poder tener ese galpón para poder seguir trabajando y acopiando nuestros granos. ¿Y qué producen acá? Y nosotros estamos produciendo, bueno, lo que es parte de verduras, frutas finas, también están los crianceros, que también la sala de faena ayudaría mucho a este sector. La sala de faena va a estar de alguna manera ligada al resto de la cadena productiva, con carnicería, poder entregar el producto. Esa es la idea también, pero pensando en nuestro sector popular, o sea, hay muchos crianceros que tienen mucha cantidad, y es poder hacer del productor a la mesa del que nos vaya a comprar, o sea, está bueno hacer ese diálogo y poder tener esas ventas directas. Con fondos del gobierno nacional también pudieron tener herramientas, maquinaria. Y con fondos del Nación también pudimos fortalecer las unidades productivas este año, gracias a la organización y el acompañamiento pudimos entregar a cada unidad productiva sus herramientas, son 15 grupos de trabajo en diferentes sectores, los cuales recibieron insumos para poder seguir fortaleciendo sus trabajos. Brian, buen día. A ver, hemos pasado por aquí cantidad de veces, hemos dialogado infinitas veces contigo sobre las necesidades que tenía el barrio. Qué lindo ver hoy cómo está cambiado y cómo viene mejorando, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, por suerte tenemos la posibilidad de estar, formar parte de este proyecto con el MTE, los vecinos de la aldea formamos parte del MTE rural, y bueno, nada, es una bendición que hoy podamos tener para la zona norte del Bolsón, este centro comunitario que se transformó también en un centro de salud, o posible centro de salud porque vamos a condicionar dos espacios directamente para eso. ¿Se accede al barrio, esto es un beneficio para todo el acceso norte del Bolsón, tener una sala de primeros auxilios, quizás una ambulancia? Sí, nosotros desde el barrio de este lugar, bueno, hace 15 años que estamos acá, con todas las idas y venidas, y lo decidimos entre todos los vecinos de la asamblea, poder también devolverle al lugar esto, y poder trabajar con la comunidad. Brian, ¿cómo es el sistema operativo de estas obras? ¿Quién contrata a los trabajadores? ¿Quién pone los materiales? Nosotros estamos formando parte de una cooperativa, y la cooperativa, digamos, es trabajo cooperativista, o sea, acá... ¿Trabajan como 40 personas? Sí, tal vez un poco más, porque hay chicas que hacen la ropa, tenemos chicas que cocinan, los chicos que trabajan, o sea, es un entramado más grande, que no es solo lo que están viendo, sino que hay gente atrás de esto, que gestiona atrás de todo, y la verdad que sí, son 40 personas aproximadamente. Bueno, a ver... Vamos a hablar con María Quiroga, a ver, un poquito más cerca. Bueno, esto que apunta, sobre todo, a mejorar la calidad de vida, porque, ¿cuánta gente vive aquí en la aldea? Acá, ¿cuántas son? 30 familias están viviendo en la aldea. Y, bueno, va a cambiar totalmente la vida de los que viven acá, y, bueno, esa es la idea, tratar de trabajar con los barrios populares que están por ahí, que no los tienen en cuenta, y estamos oliendo adelante, bueno... ¿Cómo se forman los distintos equipos de trabajo? Porque también luego viene la parte de los que tienen que ver con la electricidad, con las conexiones de agua, de gas. Sí, son todos compañeros que están formados, de alguna u otra manera, técnicamente, y, bueno, también nosotros mismos, los que ya están profesionalizados, estamos capacitando a los compañeros. Así que la idea es que los compañeros aprendan y sepan el trabajo que están haciendo, aparte de lo social, profesionalmente también poder seguir adelante y perfeccionando en su trabajo. Paula Ollarzo, finalmente, es importante esto, ¿no? La organización de los barrios populares y destacar que no solamente mejoran la calidad de vida, sino que crean su propia fuente de empleo. Sí, hoy justo hablábamos eso con la compañera de lo orgullosa que estamos, de que hoy en día prácticamente toda la rama de construcción tiene un trabajo con un sueldo digno, con condiciones de trabajo dignas, y eso para nosotras es un gran orgullo, es uno de nuestros principales objetivos desde la organización, fue ese, tener un trabajo digno, un techo digno, siempre nuestra bandera es tierra, techo y trabajo, y esa es nuestra lucha por la que vamos a seguir siempre. Paula, ¿recordás el monto total de la inversión que está realizando el Estado Nacional aquí? No, en esta hora no, la verdad que no sabría decirles el número exacto yo, pero bueno, ustedes se imaginarán, es una obra de una gran magnitud. Hace una semana, más o menos 10 días, hablábamos de la inauguración de las mejoras allí en Loma del Medio. Ahora, aquí en el acceso norte, ¿cuántas unidades de trabajo están compartiendo la UTEP y la MTE en toda la comarca? ¿Cuántas unidades productivas? ¿Cuántas obras tienen? Obras en construcción actualmente, tres, sí, tres tenemos, y tenemos unas que están en ejecución. Ayer justamente nos avisaron de que llegó el desembolso para la obra que les comentábamos de intradomiciliarias, donde se vienen 400 intradomiciliarias entre barrios de Loma del Medio y del Pueblo, de energía eléctrica, y bueno, estamos muy contentos porque ya es otra obra que se viene, después de haber finalizado excelentemente, fue todo hecho en la obra anterior, entonces hoy se pueden gestionar nuevas obras. ¿Para cuándo está previsto que inauguren esto? ¿Hay un plazo de obra? Brian, ¿sabes? Sí, acá, Alexis. Acá, por favor. ¿A qué tiempo les lleva? ¿Alguien de obra? Hola, buen día. ¿Constructores? Sí, coordinador de obra. No, ahora, esta semana, tenemos que entregar la certificación del 20% de la obra para poder recibir el reembolso que sería del otro porcentaje. Así que nada, plazo, esta semana. Pero para el 20%, por lo que se ve hay más de un 20%, yo no entiendo mucho de construcción, pero está... ¿A poco de terminarse? Sí, sí, se ve que sí, pero no, como decía mi compañera, es una obra muy grande, digamos. ¿Y el total sería antes del invierno que viene? ¿La idea es esa? ¿Terminar con el galpón y demás? Sí, la idea son 15 meses, creo que. Sí, 14, 15 meses. 14, 15 meses el plazo para terminar la obra. Gracias. Hasta aquí la palabra de todos los...